Desaparece gente, desaparecen aviones, desaparecen barcos o no. ¿Estas desapariciones son accidentes o son cuentos chinos, consecuencia de causas naturales o de causas sobrenaturales? ¿Se puede pasar a otro punto del tiempo y el espacio? ¿Qué desaparición es más difícil de explicar? ¿Y cuál es más difícil de aceptar? El 23 de septiembre de 1880, David Lanz salió de casa y se adentró en su finca. Saludó al juez local que pasaba por allí. Al cruzar la finca se volvió hacia su mujer y sus dos hijos. Y entonces, a la vista de los cuatro testigos, David Lanz se volatilizó. No había agujeros en el campo, ni ninguna indicación de cómo pudo desaparecer. Solo se encontró un rastro. La primavera siguiente, Sara, la hija de Lanz, descubrió un círculo de hierba seca justo donde había desaparecido su padre. Algo le hizo llamar a gritos a su padre creyendo oír un grito ahogado de él. Se esfumó y nunca se supo más de él. Pero, ¿cómo puede alguien desaparecer de repente? ¿De verdad pueden desaparecer personas y cosas sin dejar rastro, llevadas de nuestro mundo por algo sobrenatural? Para buscar la verdad hay que preguntar a los testigos, que siguen sin poder creer lo que vieron con sus propios ojos. Me ha pasado varias veces. Voy conduciendo por una carretera recta. Y al mirar por el retrovisor, reparo en un coche detrás de mí. Vuelvo a mirar a los pocos segundos y para mi sorpresa no hay nada. El coche se ha evaporado. Me digo que habrá tomado una bifurcación que yo no he visto. Aunque en una carretera sin curvas es inexplicable que alguien estuviera allí y al momento ya no esté. Es un misterio. Otros no se toman esos misterios tan a la ligera. Mi amigo propuso salir al embalse. Se llegaba por un camino vecinal estrecho. Yo iba adelante. Y vi a esa mujer que venía hacia mí por el camino. Llevaba un vestido de lunares. Y cuando estaba a unos 20 metros de mí, de pronto se dio media vuelta y pasó por lo que yo tomé por una puerta en el seto. Así que seguimos caminando. Y al llegar a la altura donde creí verla desaparecer, descubrí que no había puerta en el seto. Y que no había explicación a su desaparición. Todo parece indicar que se volatilizó. Una experiencia perturbadora. Pero para Davis fue sólo el comienzo. Como tantos implicados en desapariciones, su interés empezó a rozar la obsesión. Pues se embarcó en una investigación de por vida y encontró historias en una fuente no por conocida menos inesperada. Elías es interesante porque era uno de esos profetas melenudos que de repente se materializa de la nada en el primer libro de los reyes y luego desaparece. Está cruzando el Jordán con su discípulo y al llegar a la otra orilla descienden del cielo eso que llaman un carro de fuego y caballos de fuego. Y al mismo tiempo un tifón parece llevarse a los cielos a Elías que desaparece. ¿Fue un fenómeno meteorológico o una desaparición sobrenatural? Los tifones no se llevan así a la gente salvo en la Biblia, claro. Muchas veces una desaparición va acompañada de oscuridad. Puede deberse a un eclipse de sol o a una fuerte tormenta. Eso no desalentó su investigación. Como tantos obsesionados con las desapariciones Rodney Davis siguió hasta La antigua Roma y el misterio de Rómulo fundador de la ciudad. Existen cuatro, cinco o incluso seis relatos distintos de su desaparición. Una versión dice que desapareció en el templo de Vulcano. Según otra, fue en un lugar llamado Marisma de la Cabra. En esta ocasión hay tanto un eclipse de sol como una gran tormenta. En esa oscuridad desaparece y no se le vuelve a ver. Esas historias de dioses y héroes tienen más de mito que de realidad. Durante siglos no ha pasado un solo año sin que alguien desapareciera. La de Amelia Earhart es la típica desaparición de la aviación que se convierte en leyenda. Ocurrió hace 60 años y un millón de palabras. Y la leyenda sigue creciendo. Cuando desaparece alguien tan famoso y de modo tan misterioso no podemos dejarlo correr. Necesitamos una explicación. El misterio da paso a la obsesión. Fanáticos como Rick Gillespie intentan localizar la tumba de su heroína. La obsesión de la propia Earhart era dar la vuelta al mundo aunque fuera por la ruta más peligrosa cerca del Ecuador sobrevolando océanos. Su avión era un Lockheed Electra especialmente preparado. Su primer intento casi terminó en desastre. Pero Earhart no se amilanaba fácilmente. Aplazó el vuelo y el 20 de mayo de 1937 sobrevoló América hasta su primera escala en Florida. Según las malas lenguas Fred Nunan su copiloto era un gran bebedor pero Amelia confiaba en él sobre todo por su conocimiento del pacífico. En Miami se revisó a fondo el Electra. En la madrugada del 1 de junio reanudó su viaje. El mundo entero contenía el aliento esperando noticias de cada escala. Cruzó el Atlántico sobrevoló el desierto africano y siguió y siguió hasta lugares de nombres evocadores como Karachi Calcuta Rangún Bangkok Tras algunos contratiempos menores y una tormenta monzónica el 1 de julio llegó a Papúa Nueva Guinea había logrado recorrer 22.000 millas la etapa siguiente era la isla Howland un punto diminuto en el pacífico sur de 3 kilómetros de largo y 800 metros de ancho era un territorio americano de importancia estratégica Estados Unidos sospechaba que Japón concentraba fuerzas militares en la región Amelia sobrevolaría el polvorín ignorando el peligro el 2 de julio el Lockheed de Amelia despegaba para cubrir las 2.500 millas hasta Howland confiaba en sus instrumentos en Nunan y en la suerte a las 15 horas de vuelo los operadores de radio captaron un mensaje estamos volando en círculo ¿sobre qué isla? a las 5 horas otra señal indicaba que seguía buscando no contestó más mensajes Amelia Earhart Fred Nunan y el Electra desaparecieron sin dejar rastro casi un centenar de aviones peinaron el pacífico no encontraron nada durante la búsqueda se creyó oír sus llamadas de socorro se esperaba encontrarla en cualquier momento pero no fue así se pusieron muchas esperanzas en el rescate y en el éxito de tanto despliegue naval pero fue inútil lo único que aparecieron fueron rumores se barajó su captura por los japoneses o que hubiera partido en misión de espionaje en los años 60 un equipo de periodistas americanos encontró testigos en Saipan hablaron de un avión que cayó al mar y de un hombre y una mujer cautivos Saipan estaba dentro del área de autonomía del avión pero no había pruebas concluyentes entonces Gillespie tropezó con algo que otros habían pasado por alto hace poco por un documento hallado en los archivos de una nación del pacífico supimos que en 1940 es decir tres años después de la desaparición de Erhard las autoridades británicas encontraron los restos de una persona abandonada en la isla que falleció allí tras intentar sobrevivir para entonces la historia de Amelia Erhard tenía el sello de una desaparición clásica un viaje épico una persona famosa una desaparición repentina para una legión de fanáticos que peinaban tierras y mares buscando su rastro el viaje a la isla Gardiner era irresistible en ese mismo sitio encontramos fragmentos de un zapato se trata de calzado americano de mediados de los años 30 es de mujer y encaja con el estilo y la talla de calzado que llevaba Amelia Erhard cuando desapareció está claro que los restos que aparecieron en Gardiner en 1940 son de Amelia Erhard o de Fred Noonan quizá porque se extraviaron los huesos nunca se pudo saber de quién de ellos eran sospechamos sospechamos que eran de Noonan porque en los restos humanos es más fácil identificar el género si se dispone de parte de la pelvis y del cráneo como fue el caso si es Noonan ¿dónde está Amelia? si hay dos personas abandonadas en una isla no morirán en el mismo momento una de ellas sobrevivirá a la otra y no se quedará ahí sentada viendo como los cangrejos se comen a su colega hará todo lo posible por enterrarlo si estamos en lo cierto ahora los huesos de Amelia descansan en una tumba anónima seguramente cerca de donde se encontró el otro cadáver luego hay que preguntarse qué fue del avión si existe alguna prueba de que haya estado allí y resulta que sí encontramos fragmentos de aluminio y de otro material que procede de los restos de un avión este trozo de metal nos dice mucho hemos comprobado que corresponde a un parche instalado en los bajos del avión de Erhard en esta posición justo aquí este fragmento es plexiglas y tiene un grosor determinado y una curvatura precisa que permiten identificarlo como un fragmento de ventanilla lateral del Lockheed Electric de Erhard y también es muy importante que no corresponde a uno de los aviones de la segunda guerra mundial que había por la región el último mensaje de Erhard decía estamos en la línea de posición no habían divisado Howland y la buscaban volando a lo largo de esa línea si Nunan calculó mal la línea de identificación esta debió ponerle sobre la pista volando en esa línea debieron sobrevolar la isla Gardiner Rick Gillespie seguirá buscando el avión y los efectos personales puede parecer de mal gusto pero necesita pruebas para resolver el enigma aún hoy 60 años después de su fatídico vuelo Erhard sigue siendo un ídolo capaz de inspirar a otros la aviadora americana Linda Finch consiguió su objetivo dar la vuelta al mundo en dos meses y medio pero Amelia Erhard no es la única americana famosa desaparecida entre una nube de rumores el 15 de diciembre de 1944 Glenn Miller el director de orquesta más famoso del mundo se volatilizó había recibido órdenes de volar a París y embarcó en un Norseman monomotor pilotado por Johnny Morgan no entendí por qué Johnny Morgan se empeñó en volar ese día había niebla hacía un día de perros y él no tenía experiencia el Norseman despegó a pesar de las inclemencias fue la última vez que los vi el Norseman nunca llegó a París desde entonces ha habido mucha controversia en torno a lo que ocurrió ese fatídico día Víctor Gregory es comandante de bombarderos cree que un miembro de su tripulación fue testigo de la suerte del Norseman volvíamos de una incursión frustrada sobre la ciudad alemana de Shegan y teníamos órdenes de echar al mar las bombas sobre todo el pastel de 4000 libras que era muy peligroso si se aterrizaba con el aborto después de que soltáramos las bombas el copiloto vio una avioneta que bajaba por estribor y la identificó inmediatamente como una Norseman estoy convencido de que se vio atrapada en la onda de choque de uno de los pasteles de 4000 libras que explotaron a la vez y desapareció en el mar después supe que el único Norseman que voló aquel día fue el de Glenn Miller así que no me cabe duda de que yace en el fondo del canal esa es una teoría pero hay otras más suspicaces y quizá más plausibles el detective Gordon Buchan cree que el avión no se estrelló ni Glenn Miller con él tengo en mi poder una copia del registro de todos los aviones Norseman 70.285 y demuestra que ese Norseman voló por la zona de Nueva York hasta el 29 de enero de 1947 en que fue desguazado es decir unos tres años después de la supuesta desaparición de Glenn Miller cuando hice preguntas y llamé a varias puertas del ministerio de defensa esas puertas se cerraron rotundamente nadie al parecer quiere hablar de la desaparición de Miller otros también creen que ha habido una tapadera de alto nivel un alto oficial dijo a Udo Ulfkot que la inteligencia estadounidense se había inventado la historia de la desaparición por motivos de delicadeza y de decencia después de 1945 cuando la inteligencia alemana cooperó con la americana los americanos mencionaron que Glenn Miller no murió en ese accidente de avión los alemanes quisieron saber qué pasó y los americanos dijeron bueno murió en una casa de putas pero por entonces no podíamos contar eso a la gente así que inventamos la versión de que murió en un accidente de avión para confirmar esto la familia de Glenn Miller tampoco cree en un accidente mi padre Herb hermano menor de Glenn no se tragó los cuentos que los militares contaron a la familia creía que Glenn padecía una grave enfermedad cáncer quizás porque Glenn fumaba como un carretero en las últimas fotos que tenemos de él sus uniformes cortados a medida le vienen grandes le sobran por todas partes mi padre cree que murió de muerte natural como en tantas desapariciones escasean las pistas aunque puede haber una en la última carta de Miller enviada a su hermano Herb cuando recibáis esta carta ya estaré en París lanzándome en picado sobre el canal lanzándome en picado sobre el canal y de repente aparece alguien con su chapa de identificación y seguirá llegando gente con esas ridículas y estúpidas teorías y creo saber que nos diría hoy Glenn si pudiera hablar diría no intentéis averiguar qué me pasó los misterios son buenos para el negocio el sexo y la fama son ingredientes explosivos en las desapariciones tanto como el poder John Stonehouse era un político ambicioso que hubiera podido llegar a primer ministro británico la alarma sonó cuando estando de vacaciones en Florida no se presentó a un miting que iba a dar no apareció ni tampoco a cenar así que echaron abajo la puerta de su habitación y encontraron todas sus cosas su pasaporte y su dinero que era mucho la policía peinó la playa cubana pero ni rastro cada vez que aparecía un cadáver a 200 kilómetros a la redonda todos se preguntaban si sería él corrieron rumores de que tenía problemas financieros lazos con la mafia o de que era un agente secreto y él sin aparecer debió ahogarse le damos por muerto aunque entonces no lo supiera la policía tenía en sus manos una prueba de peso su pasaporte John Stonehouse había leído este libro de Frederick Forsyth el chacal desaparece asumiendo la identidad de un fallecido John Stonehouse había acudido a esta tienda de su circunscripción para investigar la historia de un votante fallecido llamado Clive Marham un año después la policía australiana irrumpió en una casa de Sydney la verdad salió a la luz agobiado por las deudas Stonehouse había organizado su propia desaparición he sufrido traumas porque algunos de los ideales por los que he peleado durante 30 años de intensa vida política se han quedado en nada eso me afligió me afectó mucho es uno de los motivos por los que me vine abajo Stonehouse estaba acabado acusado de 21 delitos entre ellos fraude y usurpación de identidad pero Stonehouse desapareció ante todo por un lío de faldas con su bonita secretaria Sheila Buckley fue su afán por verla lo que puso a la policía sobre la pista de su escondite a los 11 años del misterio Stonehouse desapareció definitivamente caído en desgracia arruinado y olvidado murió junto a Sheila Buckley la amante por quien renunció a todo incluso a su propia identidad si la desaparición de aficionado de Stonehouse se debió al más trivial de los motivos otros son más calculadores y profesionales la pista la encontramos de nuevo en el título de esa novela de Frederick Forsyth pero esta vez la desaparición es mucho más siniestra durante los años 70 y 80 las ciudades europeas se convirtieron en blanco de las acciones terroristas de varios grupos clandestinos era evidente que alguien intentaba poner sobre el tapete mundial la cuestión palestina pero cuando se disipaba el polvo de las explosiones ya no estaba ocurrió de repente en Londres atacaron a Lord Sheaf destacado sionista y presidente de Marks & Spencer se abrió la puerta del baño y entonces vio una pistola eso fue todo entonces en 1975 se produjo el ataque más audaz en la sede de la OPEP en Viena hubo tres muertos y se tomaron once rehenes entre ellos algunos ministros los liberaron tras un vuelo al norte de África ¿quién era el cerebro? ¿esta oscura figura que estrecha la mano de un prisionero y abraza al ministro venezolano del petróleo? se le puso un apodo Carlos el Chacal porque desaparecía utilizando disfraces y nombres prestados una redada en un piso franco de Londres permitió dar con una pista una anotación en un libro que apareció en un arsenal dio a la prensa el verdadero nombre por fin el Chacal tenía una identidad Illich Ramírez Sánchez quería ser una estrella y tomó la vía del terrorismo para lograrlo el Chacal utilizaba la más sencilla de las técnicas para desaparecer se escondía entre el gentío aunque lo buscaban en Europa frecuentaba pisos francos en Inglaterra y Francia y se escurría cambiando de identidad y de pasaporte solo durante los años 70 usó más de 20 identidades distintas y tenía amigos secretos e influyentes si se estrechaba el cerco contaba con apoyos suficientes para desaparecer en Europa del Este o en Oriente Medio pero la perseverancia del periodista David Yalop acabó dando con él es el hombre más buscado del mundo número uno en la lista de Interpol desde 1975 bueno pues está aquí en Damasco digan lo que digan Asad o Alidubar jefe de los servicios secretos sé que está aquí en agosto de 1994 le abandonó la suerte el hombre que durante dos décadas despistó a la policía fue detenido en una clínica de Jartum cuando estaba anestesiado las fuerzas de seguridad sudanesas lo entregaron a Francia a finales de 1997 fue condenado a cadena perpetua por matar a dos agentes franceses Carlos no volvería a desaparecer la mayor parte de las desapariciones humanas se pueden explicar por sentido común o fuerzas naturales pero hay algunas que desafían toda lógica y parecen sobrenaturales algunas de las más sonadas se han producido en la costa sudeste de América una pequeña zona famosa por sus inexplicables desapariciones el llamado Triángulo de las Bermudas hay docenas de relatos de barcos aviones y personas desaparecidas en extrañas circunstancias como el witchcraft el 24 de diciembre de 1967 a una milla de la costa de Miami un buoy 7 un yate de recreo se hizo a la mar con el propietario y un sacerdote a bordo al poco emitió un mensaje de llamada urgente al guardacostas este tardó unos 20 minutos en alcanzar su posición pero cuando llegó a la zona no quedaba rastro del yate hacía muy mal tiempo aquella noche debieron pensárselo dos veces antes de salir era un barco pequeño de noche y con mala mar para mí no tiene nada de misterioso por cada convencido de la existencia del triángulo de las bermudas también hay un escéptico como Larry Coos cree que muchos de los misterios tienen una respuesta lógica como el caso del Rubicón que apareció a la deriva frente a la costa de Florida con solo un perro a bordo se desató sobre la Habana uno de los huracanes más fuertes de todos los tiempos el Rubicón estaba en el puerto sus amarres se rompieron y el barco salió a alta mar a la deriva hasta que dieron con él los guardacostas creen que hay razones muy sencillas que explican la desaparición de tantos barcos en el triángulo de las bermudas en su opinión las circunstancias son triviales la gente está poco preparada y se pierde cada poco nos llaman motoras diciendo que están en apuros nos dicen donde creen estar y muchas veces los encontramos a 40 o 50 millas de la posición que creían tener en una ocasión me llamó una mujer preguntando donde estaba Bimini pues no salía en su mapa le pregunté ¿qué tipo de carta tiene? y me contestó tengo el diccionario abierto por el atlas mundial sale a navegar por la corriente del golfo con un atlas mundial este es un caso típico de llamada entonces ¿qué es el triángulo de las bermudas y dónde está exactamente? no es triangular sino más bien romboide el triángulo se define como la línea que va de Florida a Puerto Rico de ahí de ahí a Bermudas y de vuelta a Florida aunque realmente este solo es el centro de una zona más amorfa y mucho más grande donde se supone que se han producido los casos pero no ocurren todos en el triángulo central como dice la gente resulta difícil explicar el número de desapariciones en este cementerio de la navegación aquí se encontró abandonado el marí celeste y también aquí han desaparecido cargueros enormes goletas y grandes buques cisterna desaparecieron sin dejar rastro los aviones comerciales y privados despegan sin preocupación otros creen que aquí pasa algo más sobrenatural aquí cerca de la costa de los Estados Unidos ha ocurrido o está ocurriendo algo que desafía las leyes de la naturaleza que conocemos en la actualidad no sabemos lo que es por eso es un misterio porque no sabemos resolverlo si supiéramos que hay ahí no sería un misterio usted no me estaría filmando y yo no habría escrito un libro sobre el tema hay un incidente que ha contribuido más que ningún otro a forjar la leyenda y estará vinculado para siempre al triángulo de las Bermudas el 5 de diciembre de 1945 cinco Avengers de la armada americana salieron en misión de entrenamiento rutinario pero algo falló la torre de control captó mensajes inexplicables los pilotos decían que se habían perdido el mar y el cielo parecían extraños y luego silencio se envió un avión de rescate mariner también él perdió el contacto por radio entonces se acometió un rastreo a fondo día y noche se habían esfumado cinco Avengers un mariner y 23 tripulantes jamás se encontraron supervivientes ni restos del naufragio entraron en el triángulo diabólico y no volvieron a salir el misterio no era tanto cómo se habían perdido sino cómo pudieron desaparecer bueno los Martin Mariners tenían un historial de explosiones llevaban varios miles de litros de combustible y lo que pasó es que el avión explotó en pleno vuelo a los 27 minutos de despegar como vieron varias personas desde un barco de la armada y qué pasó con los cinco Avengers se perdieron se quedaron sin combustible y cayeron al mar antes de que llegara el socorro la historia del vuelo 19 se ha incorporado a la mitología popular de vez en cuando aparecen noticias de que han reaparecido aviones perdidos una versión afirma que estuvo dando vueltas sobre el desierto cuando lo devolvieron los extraterrestres que lo secuestraron en 1945 la leyenda se basa en buena parte en los comentarios del comandante recogidos en una grabación las dos brújulas se han estropeado sobre vuelo tierra pero están rotas cuando el comandante dice que están rotas las brújulas el problema no es que hayan fallado sino que está despistado y no está de acuerdo con lo que dicen pero más misterioso es lo que el comandante Taylor se supone que dijo no vengan detrás de mí parece como si vinieran de fuera del espacio en el diario de navegación dice no vengan detrás de mí y esto lo decía cuando hablaba con alguien de tierra el teniente Cox y cuando Cox le dice volaré dirección sur para encontrarte es cuando Taylor responde no vengas detrás de mí ya sé dónde estoy en 1945 cuando Taylor dice parece que vienen del espacio exterior la gente normalmente no hablaba de ovnis desde 1947 hemos recibido y analizado entre mil y dos mil informes procedentes de todo tipo de fuentes hemos podido explicar satisfactoriamente la inmensa mayoría el único problema de los desmentidos oficiales es que la gente los toma por una prueba más de que se están ocultando los hechos pero algunas de las pruebas de las visitas de naves espaciales son increíbles aunque en la mayor parte de los casos existe una respuesta natural o racional cada vez hay más casos inexplicables por la implicación de ovnis en la desaparición algunos cuentan incluso con la confirmación de testigos oculares como casi todo el mundo al principio Bud Hopkins no creía en el tema en 1964 mi esposa y un amigo inglés vimos un pequeño objeto metálico ovalado como de aluminio blando no era reflectante ni tenía luces ni nada parecido eran las 5 de la tarde y buscamos alguna explicación pensando que sería una especie de globo no se movía las nubes avanzaban muy deprisa y de repente cuando lo adelantamos y volvimos la vista ¡zas! salió disparado desde el mar hacia las nubes bajamos corriendo del coche y nos quedamos mirando uno de nosotros dijo será uno de esos ovnis de golpe me di cuenta de que si era lo que parecía ser teníamos visita y el episodio se convertía en el hecho más importante de la historia era un objeto sólido y creo que venía del espacio ¿qué estaba pasando? ¿por qué desaparecía la gente y volvía a aparecer a los pocos minutos? ¿y qué ocurría entre tanto? Bud Hopkins se empezó a investigar y constató que muchas de las víctimas recordaban imágenes recurrentes mucha gente menciona un pequeño objeto en una cánula que les insertan en la cavidad nasal con la persona tumbada en la mesa por los procedimientos utilizados parecen tener interés por el sistema nervioso del hombre y por sus órganos reproductivos dedican mucha atención a la cabeza esta explicación de que la gente desaparece un rato para que los extraterrestres puedan examinar la humanidad puede parecer increíble pero Hopkins cree que hay casos fuera de duda el caso de abducción más importante que conozco es el de Linda Cortilla ocurrió en Nueva York en noviembre de 1989 Linda recuerda haber percibido una presencia en la habitación justo antes de dormirse y sintió que sus piernas y luego su cuerpo se iban paralizando se iban paralizando reconoció lo que era por experiencias anteriores así que abrió los ojos y vio una pequeña figura gris con una cabeza grande de pie junto a la cama entonces perdió el conocimiento después recuerda haber salido flotando por su ventana del duodécimo piso en un rayo de luz azulado y subir por un ascensor invisible hasta la nave que aguardaba arriba recuerda estar tumbada en una mesa lo que pasó dentro de la nave etcétera y cómo la devolvieron a su piso 15 meses después recibí una carta de dos hombres que decían ser policías y después reconocieron que eran agentes de seguridad del gobierno diciendo que estaban en un coche aparcado debajo de la autopista federal muy cerca del apartamento a las 3.15 de la madrugada avistaron un ovni sobre el edificio que de pronto encendió las luces y emitió un rayo azul descendente vieron 4 figuras en posición fetal salir flotando de la ventana del piso 12 luego se desplegaron una era una mujer en camisón blanco y las otras 3 figuras no eran humanas se desplegaron y ascendieron hasta la nave y esta se elevó sobre la autopista y fue vista hundiéndose en el East River es increíble porque se trata de una abducción con testigos pues he entrevistado a gente de 5 sitios distintos y todos ellos vieron como ocurría la totalidad o parte de esa abducción aquella noche por ejemplo una mujer contaba que su coche se detuvo en el puente de Brooklyn se apagaron los faros y de golpe vio esa luz brillante sobre el edificio de apartamentos y se dio cuenta de que era una nave y vio las figuritas desplegándose por la ventana me dijo era tan real que parecía un truco creí que estaban rodando una película con efectos especiales en este caso hay testimonios de 20 personas así que hay que descartar una explicación psicológica pues como dijo Linda si estaba alucinando ¿cómo vio tanta gente mi alucinación? los ovnis no son la única fuente de relatos que parecen más extraños que la ficción ¿qué hay de la capacidad de desaparecer volviéndose invisible? ¿puede ocurrir? la psicoterapeuta Donna Hype cree que es posible y tiene varios ejemplos han salido a la luz muchos casos de invisibilidad espontánea primero fueron uno o dos pero luego me quedé atónita al descubrir que eran muchos la gente contestaba a mi encuesta desde todos los rincones del mundo por ejemplo Adrienne en Lancashire Inglaterra una noche entró en un bar con un amigo y este tuvo que ir al baño ella esperó sentada en el bar cuando volvió del aseo él la buscó no la vio cogió algunas cosas que tenía en la barra y salió corriendo del bar ella se quedó allí preguntándose qué le pasaba y al poco su amigo volvió a entrar y le preguntó dónde se había metido qué le había pasado y ella le contestó pero si no me he movido de mi asiento y él dijo imposible vine aquí y no estabas y ella entre tanto veía todo totalmente normal pero por algún motivo durante unos instantes se volvió literalmente invisible en otra ocasión esta mujer quiso comprobar su sensación de que era invisible así que entró en el aseo de caballeros diciéndose que si no la miraban allí no la mirarían nunca y dice que nadie la vio dejando a un lado los ovnis y lo paranormal existe una base científica para las desapariciones la idea de Einstein era que es la materia la energía materializada la que induce la curvatura del espacio y el tiempo según Einstein teóricamente es posible viajar en el tiempo entonces ¿podría desaparecer una persona al viajar al futuro? para que esto funcione Einstein sugirió un concepto asombroso llamado antimateria si tuviera gran cantidad de esta antimateria o densidad de energía negativa podría producir una deformación del plano temporal al provocar esta curvatura negativa del espacio y el tiempo este se vuelve más lento y permite hacer cosas que aterrarían al más entusiasta de la ciencia ficción Hawking Hawking dice que si pudieras provocar este efecto no es tanto que pudieras retroceder en el tiempo sino que podrías ir al futuro a un ritmo distinto esta deformación esta deformación del tiempo podría tener que ver con los llamados túneles del tiempo que pueden conducir a la desaparición al conectar dos momentos en el tiempo producidos en el mismo punto en el espacio nuestro universo es tridimensional pero podemos imaginar que es bidimensional como esta hoja de papel y si vivimos en Pasadena aquí y aquí está Londres hay miles de kilómetros entre las dos el universo es curvo así que a través del hiperespacio la distancia de Pasadena a Londres es solo de unos metros y aquí está este pequeño conducto este túnel que nos llevará de Pasadena a Londres por esta distancia tan corta imaginemos un túnel con una boca aquí y otra allí hay tres posibilidades de distorsión del tiempo la primera sería que si meto el brazo por esta boca aparece por allí al mismo tiempo la segunda posibilidad es que cuando meto el brazo por este agujero sale por allí al cabo de algún tiempo y la tercera es que si entro por este agujero salgo por allí antes de haber entrado veamos cómo funciona sea cual sea el camino esta deformación del plano temporal provoca una desaparición viajar por el tiempo entra dentro de lo posible pero en ese caso estaríamos invadidos por turistas del futuro un tipo extraordinario lo llama predicción cronológicamente segura protege la historia vamos que no puedes volver al pasado y matar a tu padre y a tu madre porque entonces no existirías sería una contradicción quizás se pueda retroceder en el tiempo pero aún no ha llegado nadie desde el futuro a nuestra era porque el futuro está muy lejos y cuanto más retrocedes más caro te sale también puede que ya estén aquí y no los veamos que lleven capas invisibles o algo así si son tan listos y con una tecnología tan desarrollada ¿por qué no puede ser? también puede que estén aquí y los veamos pero les demos otro nombre como ovnis o fantasmas o... para que se pueda viajar en el tiempo se necesita tanto la relatividad general que describe una estructura del universo a gran escala como la mecánica cuántica que rige varias pequeñas escalas en su formulación actual estas dos teorías son incompatibles así que debemos encontrar otra que las concilie quizá la respuesta esté entre la física de los cuerpos grandes como los planetas y las fuerzas diminutas que afectan a los átomos si existen los viajes en el tiempo causarán desapariciones en los túneles del tiempo una deformación del tiempo la teoría de que entras en un túnel del tiempo desapareces y sales en un punto distinto del tiempo y del espacio es inverosímil pero en principio esas cosas están ahí en la teoría creo creo que dentro de 10 o 15 años conoceremos todas las leyes del punto de gravedad mi pronóstico y estoy dispuesto a apostar fuerte contra Hawkins aunque él no querrá es que cuando tengamos esas leyes dirán que no que no se puede hacer una máquina del tiempo y retroceder en el tiempo nunca no apostaría contra la existencia de máquinas del tiempo puede que mi oponente haya visto el futuro y conozca la respuesta hasta los matemáticos aceptan que el concepto de viajar en el tiempo es inverosímil pero teóricamente posible sobre todo si va asociado a la parte más normal y potente de la vida cotidiana las emociones es posible que bajo su aspecto sobrenatural sean las emociones intensas la tensión la ira el miedo las que anulan de algún modo las fuerzas de cohesión de los átomos y del cuerpo de la persona si las interfieres dejas como una desilusión que puede estar asociada a la teleportación y de los átomos Gracias por ver el video